Si quieres saber cómo conseguir una foto como esta en estudio utilizando un solo flash, muy poquita profundidad de campo y un fondo que no es negro, quédate porque te lo voy a enseñar, es un esquema de iluminación súper chulo con el que puedes conseguir resultados asombrosos utilizando una sola luz. Bueno, pues estamos en el estudio y hoy vamos a hacer unas fotos con poca profundidad de campo utilizando un flash, el MS300, y en estudio. Entonces vamos a ver qué ajustes de cámara hay que poner, qué ajustes de flash y cómo podemos conseguirlo utilizando un fondo gris, porque no tengo fondo negro. Entonces vamos a utilizar el fondo gris, pero lo vamos a dejar completamente negro. Así que primer paso, bajar el fondo, que es lo que vamos a hacer. Con el fondo ya bajado, el segundo paso es coger nuestra cámara y poner los ajustes que queremos. En este caso vamos a utilizar la Canon EOS R6 y voy a poner un ISO de 100, el diafragma lo voy a poner a f2.2 y la velocidad de obturación 1.125 para poder utilizar el flash, porque no tiene velocidad de alta sincronización. El MS300 sincroniza a 1.150, 1.200, pero con 1.125 pues tengo una velocidad de obturación más o menos segura. La idea es enfocar al fondo desde una distancia aproximadamente desde donde vas a hacer la foto. Y fíjate que haciendo la foto con esa configuración tenemos un fotograma completamente negro. O sea que con esta luz que tenemos ambiente y a esta distancia el fondo ya queda negro. Ahora lo que tenemos que hacer es encender el flash. La idea de hacer una foto con los ajustes de cámara sin encender ninguno de los flashes es ver si las otras luces que tenemos en estudio contaminan nuestra escena. Como has visto el fotograma es completamente negro, así que ninguna de las luces que teníamos encendidas para grabar el vídeo y para ver en el estudio contaminaba la escena con los ajustes de cámara que tenía puestos. Voy a encender el flash que lo estoy controlando desde el disparador Godox de aquí y lo voy a poner a 1.32 que es lo mínimo que llega. Y ahora voy a repetir lo mismo, voy a hacer una foto con el flash a 1.32 a ver si llega mucha luz al fondo o no y de qué color queda el fondo. Entonces con enfoque manual, porque como el fondo es negro no tengo un punto de referencia donde enfocar, si disparo a esta distancia veo que me entra un poquito de luz por aquí a la derecha y se ve gris. Entonces para que no entre luz lo que tengo que hacer es alejar un poquito el flash del fondo. Después tenemos que encender el flash a la potencia mínima y ver si con los ajustes de cámara que tenemos contamina el fondo. Como has visto en el primer ejemplo, sí que llegaba luz. ¿Qué es lo que hemos hecho? Alejar la fuente de luz, porque recuerda que cuando alejas la fuente de luz el doble de distancia, la luz que llega no es la mitad, sino que es cuatro veces menos luz. Tuvimos que alejar el flash dos veces hasta conseguir que la luz que emitía el flash no contaminase el fondo gris y quedase completamente negro. Si tienes un fondo blanco, también puedes conseguir el efecto de fondo negro. Lo único es que tendrías que alejar la luz muchísimo más del fondo de lo que lo hice yo utilizando un fondo gris. Después de alejar el flash para conseguir un fondo completamente negro, coloqué a la modelo. Cogí el fotómetro e hice una medición. Me dio un diafragma de F2 con 1.125 y ISO 100. Mira, separando el flash del fondo, lo hemos separado, estará aproximadamente como a tres metros del fondo. Aunque el fondo de cartulina sea gris, como veis, queda completamente negro. La luz esta lateral, es verdad que le podríamos dar un poquito de poner otra luz por aquí detrás, un reflector que vamos a poner para resaltar esta zona trasera, pero como ves, el fondo negro está conseguido de esta manera tan sencillita. Entonces, antes de seguir, vamos a poner un pequeñito reflector, un UV-flat, a ver si conseguimos hacer algo. Como Adria estaba justo aquí, el flash lo tiene ahí, lo tiene lateral a unos 45 grados apuntando hacia abajo y además es un softbox de 1.20, es muy grande, está muy cerca, por lo que conseguimos una luz muy suave, que yo creo que va fenomenal a su cara. Pero como toda esta parte quedaba oscura, vamos a poner aquí un UV-flat, igual lo tengo que acercar un poquito, a ver si conseguimos un poco de separación en esta parte del hombro y de la espalda. Vamos a hacer otra foto de test. Sonrisa súper grande. ¡Wow! Perfecto, mira. Entonces ahora podéis ver cómo, esta es la foto anterior, que aquí casi no hay separación en el pelo ni en el hombro y poniendo el UV-flat conseguimos toda esta separación, esta luz de rim en el pelo y en el hombro. Lo que hemos hecho hasta ahora es bajar nuestro fondo de cartulina gris, alejar la luz lo suficiente como para que no contamine la luz del flash al fondo y quede completamente negro, nos hemos alejado unos 2 metros y medio, 3 a la modelo y el flash está, pues ya te digo, como unos 3 metros aproximadamente. La luz está lateral, elevada, unos 45 grados, un softbox grande de 1,20, tiene también el panal de abeja, precisamente para evitar que la luz se difumine y como esta parte quedaba muy oscurita, lo único que hemos puesto aquí es un UV-flat. Si en vez de un UV-flat pones un reflector, consigues el mismo resultado. Así que como veis es un esquema muy sencillo con una luz, un reflector y vamos a ver qué fotos conseguimos. Ajustes de cámara ISO 100, 1.125 y f2, como la profundidad de campo es mínima a f2 y me voy a acercar bastante porque tengo una óptica de 50 milímetros que es 1.2, si me acerco mucho la profundidad de campo se reduce, entonces veréis que hay algunas fotos en las que el ojo va a estar enfocado pero la nariz y la oreja va a estar fuera de foco. ¿Cómo tengo la R6? Con el modo de enfoque al servo y detección de cara y detección de ojos para poder elegir el ojo que quiero que salga enfocado. Ahora sí, vamos a hacer fotos. Mira ahí dentro. Si miras ahí dentro eres capaz de ver... Cuando hago este tipo de fotos con el fondo negro, una sola luz, me gusta utilizar la mano para dirigir la mirada de la modelo, que me mire para arriba, para abajo, sobre todo cuando bajo la mano consigues unas fotos con una mirada como muy íntima, muy introspectiva que a los padres les suele encantar. Una cosa es tener los ajustes de cámara correctos, el flash a la distancia ideal y tener una foto técnicamente perfecta. Pero tenemos que ir un poquito más allá porque normalmente la gente que tenemos delante de la cámara no son modelos y no están acostumbrados a posar. Hay que saber dirigirlas, hay que hablar con ellas, intentar conectar para que te den esas miradas, esas expresiones que reflejen pues cómo son, que tengan una mirada sincera e intentar que se relajen y que salga pues su ser, su esencia para conseguir esas expresiones o esos gestos, esas sonrisas, ya te digo, sinceras que luego a los padres les encantan. Tuvimos problema con las gafas porque daba reflejo el softbox en las gafas, pero bueno, con el truquito de inclinarlas un pelín, pues ya el reflejo desaparecía completamente. Pues así te tenemos. ¿Qué tal te ha dicho? Mira, ponte aquí como tu hermana, súbete las gafas un poquito, ¿vale? Como... Bueno, tenemos aquí a Flavia, que es la hermana de Adri, aunque es un poquito más bajita, la luz le sigue quedando igual y el V-flat le refleja la luz también para conseguir esta separación en el hombro y en el pelo. Entonces, aunque es un poco más bajita, no vamos a bajar la luz porque los resultados son súper bonitos, como ella. ¿A que sí? Entonces... ¿Te está gustando el vídeo? Suscríbete ahora mismo, activa todas las notificaciones y así te enterarás cada vez que se suba uno nuevo. Y me tienes que decir... Gira un poco más la cabeza, o sea, haz así, o sea, haz así, relaja. La idea es que si yo te digo que me mires, no hagas así con los ojos, sino me miras normal con toda la cabeza, ¿vale? Como si... Así, eso es. Los hombros sí puedes, los dejas un poquito para allá, no tanto, solo un poco, apuntando así como con los pies, pero la cabeza así la giras. ¿Ah, sí? Eso. Puedes girar así, ¿no? Puedes hacer así. ¿Y para otro la puedes? Sí. A ver. ¿Y si me miras? ¿Ves de ahí? Eso. A ver, pero quiero decir, vas a hacer... Hay veces que cuando a los niños les dices que te miren, lo único que hacen es mover los ojos en vez de girar toda la cabeza. Entonces, por eso es importante dirigirles. Bueno, luego estuvimos hablando un ratito, intentando sacarle alguna sonrisa. La verdad que el resultado, pues, fue muy bueno. El padre quedó encantado. Como ves, el resultado es alucinante, utilizando solo una luz. Así que te animo a que pruebes. Dale like si te ha gustado el vídeo. Y muchas gracias, como siempre, por estar conmigo hasta el final. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.